Hola hermanos, soy el padre Vau Ginei, misionero en Italia, y este es el Evangelio del 23 de marzo. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo, que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla e inseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor En 1987, la Comisión Mundial de las Naciones Unidas publicaba un documento. La llamada Carta de la Tierra. El objetivo, una nueva moral, un nuevo código de conducta, para gobernar un mundo nuevo. Sustituir los diez mandamientos, recibidos por Moisés, promulgados por Cristo, y dar al mundo una nueva norma de vida. Pero, ¿puede el hombre sustituir el orden natural establecido por Dios? ¿Es posible que lo que es malo en sí mismo se convierta en algo bueno solo porque una mayoría lo desea? La respuesta, obviamente, es no. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Dios, al crear todas las cosas, las creó de una manera determinada. Las criaturas todas tienen lo que llamamos naturaleza. Los pájaros tienen su propia naturaleza, los árboles, los gatos. Y cada criatura se perfecciona, se realiza siguiendo su propia naturaleza. ¿Qué pasaría con un pez que, yendo en contra de su propia naturaleza, quisiera vivir como un pájaro? O, ¿qué pasaría con un pájaro que quisiera vivir como un perro? Se autodestruirían. Pero nada de esto pasa. Los gatos viven como gatos, los pájaros como pájaros. Los animales siguen siempre, necesariamente, su naturaleza, porque actúan por instinto. No tienen libertad. No son seres libres. ¿Y qué pasa con nosotros, los seres humanos? ¿Podemos vivir como queremos porque somos libres? No, nosotros también tenemos una naturaleza. Y solo nos perfeccionamos, solo nos realizamos, si actuamos de acuerdo con esta naturaleza. La única diferencia entre nosotros y los animales, es que nosotros debemos seguir la nuestra naturaleza libremente. Pidamos, pues, a la Virgen María esta gracia, la de vivir en su integridad la ley que Dios ha escrito en nuestros corazones. Naturalmente, esto no es posible sin la ayuda de la gracia de Dios. Nuestra naturaleza herida es incapaz de seguir los mandamientos en su plenitud. Pero lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Que nos llama a una ley aún más alta, la ley nueva, la ley del Evangelio. Que la Virgen María nos ayude a seguirla.